Buenas tardes gente de Libra, venimos con el consejito de la semana. Mi nombre es Adriana de Dos Almas Tarot, pueden comunicarse conmigo al celular que se encuentra en el pie del video, a la página de Facebook o de Instagram, para consultas, trabajos o tiradas personales de cartas. Bueno, saltaron dos cartitas hermosas. Muy bien. Bien, ¿qué nos depara en la semana del 7 al 1 de enero? Perdón, del 1 de enero al 7, falla de cálculo. Bueno, ¿qué nos habla? Había algo que nos quitaba el sueño, estábamos teniendo problemas, supongo que de amor, por estas cartas de copas que nos salen. Había algo que nos tenía mal, que nos partó el regalo del sueño, la mente durante todo el día, no nos dejaba pensar. Pero nos habla de que esta situación va a cambiar, ¿sí? Nos salió una carta hermosa que es la de copas, que nos habla de inicios, de estabilidad, de acomodar. Nos habla de la sota de copas. Posiblemente podía ser una pareja o tal vez un niño que nos tenía causando problemas, problemas por decirlo de alguna manera, que nos generaba algún tipo de dificultad. Tranquilos, se va a estabilizar. El amor va a perdurar. Podemos hablar de parejas, de hijos, de familia, de lazos con padres, madres, tíos. Recuerden que esta época donde inicia el nuevo año, uno hace un balance que nos habla de siempre de tirar para adelante, ¿no? De mejorar, de cambiar. Y acá está. De darle un nuevo inicio, un nuevo comenzar. De darle una nueva oportunidad. De darle una nueva oportunidad al amor, a la vida, a la familia, a los sentimientos. Ha tratado de hacer un mundo mejor. Donde la comprensión, la empatía sea la base de todo. Pero bueno, el consejo es que te dejes fluir. Que dejes entrar y salir esos sentimientos que uno tiene. Entrar, recibir el amor que uno da, que sea recíproco. Y dar para que la otra persona sienta que estás ahí. Sienta que si hay una traga, una piedra en el camino, pueden pasarla juntos. La lectura energética. Culpa. Ya está. Estos pensamientos que te hostigaban, que no te dejaban fluir, ya está. La energía tiene que cambiar. Tenemos que transformar esta culpa en avance. Esta culpa en frutos. Lo que pasó, pasó. La energía estancada, tiene que fluir. Espero que te sirva mi consejo. Te mando un beso enorme. Si te gustó, regalame un like. Suscríbete a mi canal. Si quieres hablar conmigo, cuando gustes, me mandas un mensajito. Te mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto. Te mando un beso enorme. Sh says. Gracias.